A todas y todos el haber venido para apoyarnos en esta convocatoria pacífica y cívica. Quiero remarcar eso, por favor. Esto no es ninguna algarada, no es ninguna broma. Estamos aquí para hacer público el miedo, ansiedad y hartazgo que estamos viviendo en esta comunidad. La situación es insostenible. Entonces, como bien sabréis, en nuestro edificio se ha producido una ocupación ilegal por parte de un grupo de personas, personas, quiero remarcar, por favor, que nos están haciendo la vida imposible. Hay un trasiego contigo de gente, sobre todo a altas horas de la noche, para consumir droga en el propio piso. Se ha convertido en un narcopiso. Ruidos, peleas, situaciones peligrosas, destrozos en portal y escaleras, con lo que continuamente estamos llamando a los municipales, que al venir mandan callar a los ocupantes del narcopiso y se van sin poder hacer nada según ellos. Y la historia se repite así, una y otra vez. Según la policía desaparece del portal, nosotros seguimos con la misma historia. Ruidos, peleas, continuación. Ruidos, peleas, continuación. Ruidos, peleas, continuación. Nosotros no entendemos nada. ¿Quién nos defiende? Llevamos así varios meses, noche tras noche. Hay denuncias interpuestas y quejas en el ayuntamiento. A día de hoy no hemos obtenido respuesta alguna. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Por eso nos hemos visto obligados a hacer público nuestro problema, a través de las pancartas, que dicen los bajones y su cartel. También a través de los medios de comunicación que se han puesto en contacto con nosotros, sobre todo a servicio, a la empresa, a la coro, a Miguel y a Diana del Correo. Estamos hartos. No aguantamos más y queremos una solución ya. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una desgracia? Ya no nos sirven más palmaditas en la espalda. No nos sirve que las autoridades se escuden en la lentitud de la justicia. Somos una comunidad pacífica, pero hemos llegado al límite. No queremos que nuestros hijos e hijas se críen en un ambiente de violencia y seguridad. Tenemos derecho a una vida en paz y tranquilidad, que nos tiene que proporcionar, tanto los dirigentes políticos... Gracias.